fallos en la realidad o algo más número 1 telepatía entre hermanas estoy segura de que mi hermana gemela y yo tenemos una conexión muy fuerte ella quedó embarazada a los 17 y tuvo a su bebé a los 18 y me acuerdo que el día en que entró en trabajo de parto me desperté a las 3 de la mañana con leves calambres en el abdomen mientras pasaban las horas el dolor era cada vez más fuerte más tarde me llamó y me dijo que el bebé ya estaba en camino después de unos 30 minutos el dolor tan fuerte que me hacía doblarme hasta llorar desapareció instantáneamente me levanté y le dije a mi familia que el bebé había nacido todos me dijeron que iba a tomar mucho más tiempo que eso pero en ese momento el novio de mi hermana vino a la sala de espera y nos dijo que el bebé ya había nacido todos nos quedamos fríos viéndonos sorprendidos con lo que había pasado lo mismo pasó cuando dio a luz a mi sobrina y ella dijo que tuvo la misma experiencia cuando yo tuve a mi hijo número 2 la llamada cuando falleció mi abuela paterna mis papás viajaron a california para acompañarla en sus últimos momentos en ese momento estaba con ella y con mi tía y unos minutos después de que se fuera sonó el teléfono en ese momento no había celulares mi tía contestó el teléfono pero no respondió nadie pensó que era raro porque el clima estaba bien y en ese lugar no tenían problemas con las líneas telefónicas esa noche mi tía se acordó de lo que ella y mi abuela se decían cada vez que una de ellas viajaba a algún lugar te llamo cuando llegue número 3 rutinas matutinas una noche tuve un sueño completamente normal me estaba preparando para ir a la escuela mientras mi mamá nos preparaba el desayuno a mi hermano y a mí en la mañana bajé y guardé mis zapatos en la mochila y me di cuenta que la situación era exactamente igual que en mi sueño luego entré a la cocina con la sensación de haber vivido todo eso antes y vi la misma escena de mi sueño con mi mamá y mi hermano podía acordarme de todo lo que iba a decir número 4 tijeras desastre hace unos siete años cuando tenía 13 mi mamá y yo fuimos a visitar la tumba de su abuela honestamente no sabía mucho de mi bisabuela porque murió cuando yo tenía dos años pero sí sabía que era sastre y que le enseñó confección a mi abuela amaba tanto la sastrería que la enterraron con una tijera de sastre plateada de borde plano y con una flor grabada en el mango fuimos a su tumba y hablamos con ella unos minutos nos despedimos y volvimos al coche mientras subíamos al coche noté algo brillante en el espacio que hay dentro de las puertas del coche del lado de mi mamá y se lo señalé mi mamá lo agarró y se los juro parecía la escena de una película era una tijera de sastre plateada de borde plano con una flor en el mango no tenemos idea de dónde salió la punta estaba un poco oxidada pero la parte de alrededor del grabado brillaba mi mamá todavía la tiene colgada en la pared de la cocina número 5 la casa de los sueños una vez soñé con una casa el sueño era muy vívido unos dos años después de ese sueño conocí a un hombre y fui a su casa por primera vez era la misma casa sabía dónde estaba todo incluso que había en cada cajón sabía cómo estaba distribuida la casa aunque era la primera vez que entraba fue la sensación más rara que he tenido número 6 pluma caída del cielo una vez hace mucho una amiga y yo íbamos en el camión en un momento ella vio su pluma y se dio cuenta de que la tapa ya no estaba en ese mismo momento la tapa cayó del techo del camión y aterrizó entre sus piernas número 7 dolores en el pecho en el 2016 vivía en colorado y una amigo mío vivía en orlando el 12 de junio de ese año mientras nos mandábamos mensajes los dos dijimos que sentíamos una sensación pesada y que no podíamos respirar poco después descubrimos que el tiroteo en pulse había pasado en el momento exacto en el que ambos sentíamos esa sensación en el pecho número 8 capturas de pantalla cada vez que veo la tele o películas y veo a un actor que conozco pero no recuerdo de dónde abro la aplicación y mdv para buscar la película o el nombre del actor muchas veces me ha pasado que abro la página del actor o de la película y mdv y veo la imagen del momento exacto de la película o programa que estoy viendo es como si mi teléfono estuviera escuchando la película y supiera exactamente qué foto enseñarme cuando empiece a investigar sobre el actor o la película número 9 saltos históricos el 10 de septiembre del 2001 nos visitó mi prima nos dormimos en unos sillones en la sala para quedarnos despiertas hasta tarde y platicar cerca de las 5 45 de la mañana hora del pacífico me desperté de un salto no era una pesadilla ni nada pero cuando me desperté respiraba como agitada con miedo y lo primero que hice fue ver el reloj para saber qué hora era por alguna extraña razón esa mañana decidí no escuchar la radio mientras me preparaba para ir a la escuela siempre lo hacía cuando llegué a la escuela supe lo que pasó luego el 29 de agosto del 2005 me desperté en la madrugada muy abrumada estaba triste y no sabía por qué me volví a quedar dormida y me desperté varias horas después para salir me estaba subiendo al tren cuando vi una noticia que decía el huracán katrina sota nueva orleans no me ha vuelto a pasar desde entonces pero siempre recuerdo esas dos experiencias número 10 sueños soñé que la hija de una compañera de trabajo había fallecido y fue tan vívido que me desperté llorando hasta el punto en que pensé en llamar a mi compañera para saber qué pasaba pero no lo hice porque me di cuenta de que era tonto y egoísta despertarla y espantarla al día siguiente fui a trabajar y noté que mi compañera no había ido pregunté por qué no había llegado y me dijeron que su hija había tratado de suicidarse la noche antes no puede evitar irme a llorar todos pensaban que me sentía mal por lo que había pasado que si era verdad pero de cierto modo también lloraba de alivio al saber que su hija estaba bien número 11 cables dañados de la nada empecé a tener un ataque de pánico mientras estaba en el escritorio entonces le envié un mensaje a mi mamá que ese día estaba en mi casa con mi hijo y mi perro porque no había guardería me llegó un mensaje diciendo que todo estaba bien mi esposo me llamó a la hora de la comida y le dije que tenía una sensación de que iba a pasar algo malo me dijo que todo estaba bien y que respirara profundo hasta que se me pasara 20 minutos después recibí una llamada de mi mamá preguntándome si el detector de humo de la casa era muy sensible le dije no porque se había activado y le había hablado al 911 efectivamente un cable dañado había producido un pequeño incendio en el sótano si ese día hubiera habido guardería y mi mamá no hubiera estado ahí mi casa y mi perro probablemente no hubieran sobrevivido al incendio que se extendió rápidamente número 12 malestar matutino esto fue hace varios años mi mejor amiga estaba embarazada estaba a la mitad del embarazo yo estaba en el trabajo y de repente me empecé a sentir mal entonces fui al baño corrí e inmediatamente saqué el teléfono para saber cómo estaba su esposo me llamó justo cuando entré para decirme que estaba en el hospital y que habían perdido al bebé número 13 navidad esto me da mucho miedo la navidad del 2016 tenía el mal presentimiento de que iba a ser la última navidad con toda nuestra familia reunida siempre estuvo en mi mente a fines del 2017 murió mi papá en la navidad pasada estaba bien en abril del 2017 le diagnosticaron un tipo raro de cáncer y murió unos meses después número 14 un vínculo fraternal parece que tengo una conexión inexplicable con mi hermana menor una vez ella estaba yendo en coche a la ciudad para traerme algo y de repente sentí mucha ansiedad escuché una sirena y fue como si una parte de mí supiera que había tenido un accidente dos minutos después recibí una llamada de un hombre que la había visto voltearse a la mitad de una carretera de cuatro carriles y caer a una zanja había quedado en un pequeño espacio en el asiento del conductor la cajuela estaba en el asiento de atrás y el motor en el asiento del copiloto número 15 pizza mística una vez perdí la mitad de una pizza perfectamente cortada a la mitad mi hermano y yo estábamos en la sala y mi mamá y mi padrastro estaban arriba con el perro nadie bajó ni mi hermano ni yo salíamos de la sala no había nada alrededor para cortarla perfectamente por la mitad y nunca encontramos la otra mitad aún hoy me resulta perturbador número 16 2 12 de la mañana el día antes de que falleciera mi abuela soñé que moriría al día siguiente a las 2 12 se lo dije a mi papá porque estaba nerviosa estaba programado que la trasladaran al hospital a las 2 de la tarde eran las 2 12 de la tarde y no tuvimos noticias del hospital a la mañana siguiente cuando me desperté las enfermeras nos llamaron y nos dijeron que había fallecido a las 2 12 de la mañana número 17 un paseo por la colonia cuando tenía como 3 años mi familia decidió pasear con el perro por la colonia no hice muchos berrinches durante mi infancia pero por alguna razón ese día empecé a llorar y gritar y no quise ir a pasear mi mamá se enojó y se quedó en casa conmigo mientras mi papá mis hermanos y mi perro iban a caminar ese día los atropelló un coche y tuvieron que ser llevados al hospital para que les hicieran una cirugía menor el perro también estaba bien al ser tan chica si hubiera salido a caminar probablemente hubiera muerto por el impacto número 18 ceniza en el 2010 tenía planeado hacer un viaje de intercambio a parís y madrid el día antes de mi vuelo estaba con mi hermano menor estábamos doblando ropa y de repente paré y le dije tengo un mal presentimiento algo malo va a pasar cuando me vaya no sé qué puede ser pero algo va a pasar mi hermano se espantó una semana después me quedé varada en parís porque un volcán había entrado en erupción en islandia y había cubierto toda europa con una nube de ceniza enorme número 19 y el cielo en abril del 2011 mi romy murió debido a un terrible accidente automovilístico en el fin de semana de pascua el día antes de su funeral le dije a mi mamá no sé si se pudo despedirse de sus papás esa noche soñé que les gritaba a personas random murió en el cielo murió en el cielo y ninguna de las personas me escuchaba al día siguiente estábamos en el funeral y el pastor dijo que mi romy había muerto en el helicóptero camino al hospital me puse a llorar voltea a ver a mi mamá y le dije es lo que soñé no pudo despedirse y bueno amigos hasta aquí el vídeo si les gustó no olviden dejar su manita arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo vídeo también no olviden suscribirse a este canal por mi parte eso sería todo nos vemos hasta la próxima